Hola amigos, bienvenidos al Rincón de Slowbulus, a un vídeo de un juego de generación actual, que ya dije que de vez en cuando iba a hacer alguna recomendación así de cosillas más actuales. Pero bueno, como también comenté la anterior vez que hablé de un juego de Xbox 360, que fue del Child of Eden, pues yo siempre aquí voy a intentar recomendar cosas que han pasado un poquito por debajo del radar de todo el mundo, aunque son juegos conocidos, evidentemente, pero creo que no los ha jugado tanta gente y por eso son interesantes, y por eso yo intento aquí dar cobertura a ese tipo de juegos que se merecen quizá una oportunidad. El juego de hoy es este Bulletstorm, que es un first person shooter, y al respecto de esto quiero decir que a mí me gustan los first person shooters, pero es cierto que las sagas Call of Duty y Battlefield no las sigo especialmente. Call of Duty, el Modern Warfare 2 sí lo jugué, pero el 3, por ejemplo, ni lo he jugado, y en fin. Porque tuve mi época de adolescente de first person shooters, de juegos como Quake, Unreal Tournament, Blood, que era un juego extraordinario, pero bueno, ya digamos que recientemente, como se parecen bastante todos entre sí, pues ya le perdí un poco el hilo a todo esto, y además ya uno también se cansa de estar tantos años jugando a lo mismo. Entonces, bueno, este Bulletstorm precisamente me gusta, y ese es el motivo por el que quiero hablar aquí un poquito en el canal de él, porque es un juego distinto. No se premia las bajas que consigas, sino que los que se premia son las muertes bizarras que hagas a los enemigos, y sobre todo, pues, matarlos de determinadas formas te da más puntos, entonces, bueno, tiene ahí una mecánica de juego un poquito diferente. Y bueno, este juego hay que decir que tuvo muchísima controversia en su momento, porque es un juego muy violento, es un juego que en Estados Unidos, sobre todo, pues, estuvo ahí casi casi al borde de la censura, y bueno, esto también me lleva a una reflexión, ¿no? Es que, ¿por qué hay tanta escandalización con el tema de la violencia en los videojuegos? O, no sé, ¿por qué se le presta tanta atención en el plan negativo? Me refiero a que un juego sea violento, porque se dice, no, es que los videojuegos es que promueven la violencia entre los chavales. Joder, macho, del mismo modo que hay cine para adultos, pues, también hay videojuegos que pueden ser para adultos, digo yo, no van a ser todos juegos con ovejitas y con enanitos maravillosos. En fin, yo creo que esto es un tema que viene reiterándose desde hace ya muchísimo tiempo, gente que está siempre con el hacha levantada para, en fin, para quejarse por cualquier cosa. Y bueno, pues ya está, que dicho esto, simplemente os quiero dar a conocer este juego, que tiene ahí un precursor, además, el Painkiller de PC, que es un juego también muy del estilo, así también violentón y tal. Yo creo que puede ser un juego divertido, que es de lo que se trata, así que, vamos a empezar. ¡Oh! Bueno, pues aquí estáis viendo ya imágenes de este Bulletstorm, y bueno, en primer lugar, quiero que os empecéis a fijar ya en la cantidad de sangre que hay en cada muerte, cada vez que disparamos a un enemigo, y también, pues, en el aspecto visual que tiene el juego, que es realmente sensacional. Por ir contando un poquito acerca del juego, pues bueno, en Bulletstorm, hay que decir que la historia es, pues bueno, una cosa bastante simplona, tampoco hay mucha cosa que contar, pero bueno, el juego transcurre en el siglo XXVI, en un planeta futurista, que es este que estáis pudiendo ver ya, y bueno, en este planeta, pues hay todo tipo de enemigos, desde mercenarios, robots, e incluso dinosaurios, que aparecen en el juego. Y bueno, transcurre en un planeta que se llama Estigia, y bueno, pues la historia básicamente es que nos han echado de un cuerpo de élite, y nosotros vamos ahí como buscando venganza contra un general, y nada, pues por eso estamos aquí en el planeta, porque después de un intento fallido de venganza, pues hemos estrellado nuestra nave ahí, en fin. Lo que nos interesa un poco, pues hablar sobre todo, pues en primer lugar, del aspecto gráfico, que ya lo estáis pudiendo ver, ahí por cierto, vaya explosión más chula. El aspecto gráfico del juego, que como veis es estupendo, y saca el máximo partido a esa Unreal Engine 3, que la verdad es que luce espectacular. Luego, el juego también, pues quiero decir que no tiene ningún problema de ralentización, y eso me parece una de las cosas más destacables, porque este es un juego en el que hay acción sin parar durante toda la partida, constantemente hay acción frenética en pantalla, y pues realmente no hay prácticamente problemas de ralentización en todo el juego, así que creo que este es un apartado que brilla totalmente, este apartado gráfico. También me gustaría comentar, por terminar el apartado técnico, que el sonido es excepcional, los sonidos de las armas al disparar, el doblaje es extraordinario. Yo de todas maneras el juego lo tengo en versión inglesa, y quiero decir que los actores, el voice acting es extraordinario, creo que es un aspecto muy a destacar del juego, porque estoy ya un poquito cansado de doblajes malos, este es un doblaje excelente, casi de película, y también pues la música le da una ambientación al juego realmente sensacional, el trabajo de los compositores ha sido estupendo, así que tanto en gráficos como en sonido este es un juego que es excelente. Bueno, también quiero comentar un poquito, por decirlo y dejarlo ya claro, que este es un juego bastante corto, es un juego que quizá en 7, 8, 10 horas como mucho se puede terminar, pero a mí me gusta que los juegos no sean excesivamente largos, porque sabéis que me gusta jugar a muchas cosas normalmente, y este juego pues tiene para mí una duración perfecta, a mí no me gusta que un juego dure mucho más que esto, salvo que sea un RPG, que son juegos que me absorben siempre bastante. Estáis viendo aquí esta función especie de Matrix, la habréis visto ya en varios momentos, ahí tenéis, que es cuando se ralentiza la imagen, esta es una cosa que se utiliza constantemente a lo largo del juego, como digo pues recordando un poquito ya la película Matrix, que todo se vuelve a cámara lenta durante unos instantes, ahí tenéis, y en esos segundos pues tenemos opción de precisar, o de conseguir muertes más espectaculares. Precisamente de esto quiero hablar ya, que es de la jugabilidad, del sistema de juego, precisamente aquí es donde Bulletstorm se aleja totalmente de cualquier otro first person shooter, porque aquí como he comentado antes, los puntos nos los dan por la forma de matar a los enemigos, podemos encontrar múltiples maneras de hacerlo, electrocutándolos, empalándolos contra una pared, el clásico tiro a la cabeza, como habéis podido ver ahí, bueno aquí estáis viendo por cierto uno de mis momentos favoritos del juego, que es cuando cogemos ese pedazo de ametralladora, joder esto es sentirse como John Rambo, la verdad es que, fijaos ahí los helicópteros como vienen, y esa ametralladora espectacular, espectacular, la verdad que es un juego que tiene unas armas chulísimas, es uno de los aspectos más trabajados creo que es ese, el de las armas, que tienen tanto un disparo primario sensacional, como un disparo secundario sensacional también, hay armas que tienen un disparo secundario que me encanta, y os comentaba un poquito acerca de las muertes, pues eso no, que aquí se trata de conseguir puntos, pues consiguiendo matar a los enemigos de múltiples formas, ahí tenéis esa clásica patada cuando se ralentiza el enemigo, la verdad que este es un juego divertidísimo, el lenguaje además es muy ordinario, pero muy exagerado todo, es una línea, el juego tiene una línea muy cachonda, aquí ahora vais a ver como electrocuta un enemigo, ahora vais a ver ahí, lo voy a tirar ahí contra, ahí tenéis, fijaos, es espectacular, es un juego divertidísimo la verdad, y bueno pues tanto ya digo las armas, como los tipos de muertes, como el lenguaje que hay en las conversaciones de nuestros personajes, pues la verdad es que le dan al juego un toque cachondísimo, es un juego muy divertido, muy distinto, no quiero profundizar mucho más, porque me gustaría que lo descubrieseis por vosotros mismos, es un juego que yo creo que no ha tenido el reconocimiento que merecía, no mucha gente lo ha jugado a fondo, y bueno el único problemilla que tiene, pues que la función multijugador online, pues simplemente es pelear contra hordas de enemigos, y no es pues el clásico modo competitivo de todos contra todos, y creo que eso pues le ha quitado algún puntillo de más, pero en cualquier caso, creo que es un juego que en la campaña para un jugador, ofrece diversión suficiente, y en ese sentido pues creo que es un juego que se merece pues una oportunidad, como estoy comentando todo el rato, porque además una cosa que me gusta es que es la acción y la historia, son muy condensadas, es un juego que ya he dicho que es corto, que dura entre 8 o 10 horas, pero es un juego intenso, es un juego en el cual esas 8 o 10 horas son de disfrute máximo, y creo que hacen falta juegos de este tipo, que el tiempo que estés ahí jugando pues que sea entretenido, para mí Bullstorm es un juego muy innovador la verdad, uno de los mejores juegos que ha salido en los últimos 2-3 años, y bueno pues para quien quiera una alternativa, para quien le gusten los first-person shooters, pero quiere una alternativa pues para las sagas como Call of Duty, Battlefield, Gears of War, en fin, cosas mucho más conocidas, pues este es un juego excelente, que creo que a día de hoy se puede encontrar a un buen precio, así que de verdad os recomiendo que le deis una oportunidad a este juego, y veréis como os lo pasáis, vamos, bomba, así que nada, muchísimas gracias por ver el análisis, espero que os animéis, que le deis una oportunidad a este juego, que está tanto en Xbox 360, como en Playstation 3, como en PC, así que multiplataforma total, a ver si os animáis y le dais una oportunidad a este juego, que veréis como os lo pasáis, genial, un abrazo enorme, hasta el próximo episodio. I'm overrun, proceed to Serrano's location for evac, do not attempt to rescue, hostiles numbering in the hundreds, God, they're coming back, somebody give me a nice memorial tribute.